En Spectrum, cuando se trata de administrar tu cuenta, queremos que sea fácil para ti. Por eso ofrecemos MySpectrum App gratis. Para comenzar, ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Encuentra y descarga MySpectrum App. Una vez instalada, empieza a conocerla. Deberás ingresar tu nombre de usuario y contraseña solo la primera vez. En la barra de navegación inferior, verás la pestaña Billing. Aquí puedes pagar y ver tus facturas, inscribirte en Pago Automático para establecer pagos recurrentes y manejar tu factura para recibirla electrónicamente. La pestaña Account tiene toda la información relacionada con tu cuenta, el número de tu cuenta y los domicilios de servicio y facturación. Aquí puedes modificar tu información como la dirección de correo electrónico, domicilio y número de teléfono. También puedes instalar el Spectrum Wi-Fi Profile, que permitirá a tus dispositivos buscar automáticamente y conectarse a cualquiera de los hotspots Spectrum cerca de ti. También puedes cerrar la sesión desde la aplicación. La pestaña Services muestra todos tus servicios de Spectrum y el equipo. Para más información relacionada con cada servicio, pulse el equipo en la lista. La pestaña Services también muestra el nombre de tu red de Wi-Fi y la contraseña. Finalmente, está la pestaña Support. Aquí puedes encontrar artículos recomendados para solución de problemas, tutoriales y ayuda adicional para el cliente. La aplicación MySpectrum, conveniencia en la palma de tu mano. Para otros videos de ayuda útiles, visita spectrum.net diagonal videos.